Buenas tardes a todos y a todas, y sobre todo a vosotras que estéis aquí en una participación directa en nuestra nueva jornada de Diálogos de ACAP. Es el primero que iniciamos en el 2023 y con este formato tan práctico y tan distendido y sobre todo poco convencional que lo que se trata es que charlemos, comentemos y escuchemos sobre todo la opinión que en este caso los profesionales que nos acompañan en cada uno de los diálogos puedan darnos. Hoy tenemos con todos nosotros a la doctora Marga Mallé, a quien le estamos muy agradecidos de que haya aceptado la invitación de estar aquí y de someterse al reto de estar con todos nosotros en directo. Y sobre todo por dedicarnos tu tiempo Marga, que sabemos que es escaso, limitado y lleno de consultas y de ensayos y de todo. Entonces, si me das tu permiso, voy a leer una breve reseña para que te conozca todo el mundo y sepa más de ti y seas un poco más cercano. ¿Te parece? Perfecto. Pues la doctora Marga Mallé es jefa de la unidad de tumores torácicos y cutáneos del hospital de San Creu y San Pau y donde participa activamente como investigadora principal en ensayos clínicos de fases 1 y 3, a la vez que lo hace también en el programa de investigación experimental de inmunología. Además, la doctora Mallé es vicepresidenta de ICAPEM, que tiene una estrecha relación con ACAP y ocupa ese cargo dentro de la junta directiva. Bueno, pues nada Marga, encantados de tenerte aquí y bueno, si quieres dar unas palabras de bienvenida y si no, bueno, pues ya si abrimos el turno de preguntas o si no, pues puedo lanzar alguna de las que nos ha llegado a la pregunta. Bueno, en primer lugar decir que para mí también es un placer estar aquí con vosotros esta tarde y que nada, sentiros libres de preguntar todas aquellas dudas que tengáis y yo en la medida que pueda pues voy a intentar contestarlas. Si os queda alguna duda en el tintero, siempre podéis contactar más tarde con Bernard o con la asociación, que es un buen vínculo y ellos cuando tienen dudas también nos las darán a nosotros, o sea que nada, que estamos aquí para lo que necesitéis. Pues muchas gracias Marga y bueno, no sé, se abre el turno de preguntas, no sé si alguien quiere romper el hielo, se atreve a preguntar o tenéis alguna duda, así que así a priori podamos presentarle a la doctora Mallé, no os atrevéis. Yo tengo una duda, Bernard, ¿me oye? Sí, sí, eres Leles, preséntate y nos cuentas un poco tu caso y así la doctora. Buenas tardes, yo soy María Ángeles, aunque en todos los sitios aparezco como Leles, a mí me diagnosticaron un cáncer, un adenicoarsinoma en Estadio 4 en noviembre del 2021, ¿vale? Yo no he sido fumadora, nunca, pero me ha tocado la china. También me ha tocado la china de tener una mutación EGFR con lo que tengo una terapia dirigida que de momento tiene a rajatabla a mi querido tumor. Entonces, bueno, pues me ha tocado una china mala, pero dentro de la china mala me ha tocado una china medio buena, ¿vale? Entonces, una de las cosas que yo me he dado cuenta del grupo de enfermos de cáncer de pulmón, tanto de la asociación como de WhatsApp y tal, es la disparidad de criterios que hay por parte de los oncólogos a la hora de tomar según qué determinaciones, ¿vale? Entonces, eso pone muy nervioso al enfermo. Hacemos una cosa bien, que es apoyarnos unos a otros, porque nadie mejor nos va a entender que otro enfermo, pero hacemos una cosa mal, que es jugar. ¿A ti qué te han dicho? ¿A mí qué me han dicho? ¿Qué nos han dicho? ¿Qué es un peligro? Porque a mí me han dicho una cosa, pero porque, claro, a lo mejor tengo otra patología anterior o no tengo ninguna patología anterior y la otra persona sí. Entonces, sí veo que hay mucha disparidad de criterios con los oncólogos, cosa que a los enfermos, que inevitablemente todos nos ponemos en contacto, todos hablamos y todos comentamos de nuestros problemas. ¿Por qué hay tanta disparidad de criterios en cosas que aparentemente son iguales? Por ejemplo, en el tema de dejar el tagriso, que es una cosa que nos agobia mucho a los enfermos. ¿Dejar el tagriso por efectos secundarios o porque ya ha hecho efecto? El tema está en que no vemos una unidad de criterio a la hora de dejar el tagriso en un supuesto avance de la enfermedad. Vale, mira, yo te cuento. No porque te haga efecto secundario, evidentemente, si no más daño que beneficio, hay una unidad de criterio. Mira, ¿puedo intervenir? Un segundito, un segundito, por favor, doctora. Lele, es que con lo cual Lele está bien, y es que efectivamente tenemos la misma cuestión. Quería puntualizar, ¿cuándo se determina que hay progresión o no? Porque efectivamente es que tenemos un poco lío con todo eso, y de hecho algunos nos han querido evitar el tagriso, no hemos querido, hemos andado un poquito ahí con líos. Y va un poco dirigido también a lo que está diciendo Lele. Bueno, yo os explico un poco. Teóricamente, tagriso, igual que pasaría, por si hay alguien más, con las alteraciones de ALK, con los tratamientos dirigidos contra las alteraciones de ALK, o ROS1, son unos tratamientos que se mantienen hasta pérdida de beneficio o toxicidad inaceptable. ¿Qué es pérdida de beneficio? Pérdida de beneficio no significa que radiológicamente haya una progresión, porque puede ser que tú hagas una valoración de respuesta, que es con los tags, y veamos que hay una lesión que ha crecido, pero los pacientes siguen con la enfermedad sintomáticamente controlada. En esos casos, hay ensayos que demuestran que se puede seguir con el tratamiento, con osimertinib, aunque veamos un pequeño crecimiento de algunas lesiones. Lo que incluso también planteamos algunas veces, por ejemplo, cuando hay una única lesión que crece, es hacer un tratamiento local sobre esa lesión, y eso sabemos que sigue perpetuando el beneficio de osimertinib. Entonces, la decisión de seguir o no seguir tras la progresión de la enfermedad está muy ligada a un empeoramiento clínico, o que tú creas que el paciente ya no se está beneficiando de ese tratamiento. No sé si eso contesta vuestra respuesta, y a partir de aquí hay muchos ejemplos. Puede ser que un paciente tenga unos micronódulos que casi no crecen, pero crecen muy poco, otro que tenga una enfermedad completa y una única lesión que la puedas tratar, y entonces sigues con el tratamiento. O sea, que hay muchas situaciones en las cuales podemos ver que hay una progresión radiológica, pero que eso no sea un criterio para suspender el tratamiento. Claro, es que eso es lo que me explicó a mí mi oncóloga. De hecho, me dijo, que pasa no sé qué, tagriso, que seguimos, no sé, sigamos con tagriso. Que tiene que ser que el tagriso te esté matando, me vino a decir. Sin embargo, por ejemplo, ha tenido una situación completamente diferente. Entonces, claro, eso nos preocupa porque nosotros sabemos que mientras está el tagriso y el tagriso funciona, vamos estupendamente. Claro, pues la idea es intentar beneficiarse lo máximo posible del tagriso. Entonces, por eso en muchos casos, aunque haya un pequeño crecimiento, se hace algún tipo de tratamiento y se sigue con el tagriso. Perfecto. Muchísimas gracias. De nada. Bernal, estás muteado. Perdón, perdón. Si alguien quiere preguntar algo más, vale, Ariane o María, ¿tú quieres apuntar algo más sobre lo que ha dicho Leles? Nos ha quedado respondido, la verdad. Muchas gracias. Y si yo os veo ahí en los grupos, ahí liados y preguntando y respondiendo. Sí, hay mucha polémica con esto. Sí, bueno, súper activos, o sea. Claro. Es que hemos pasado muchas circunstancias. Yo tengo de GFR también, igual que Leles. Y bueno, pues he tenido esa situación de quererte quitar el tagriso, no dejarme, buscar ensayos. Luego, claro, hay muchas diferencias entre hospitales, entre comunidades. Entonces, en mi caso, pues me quedé un poco ahí tirada. Tengo que gustarme la vida muchísimo, con gracias a la asociación que me echasteis una manita, buscando ensayos y tal. Y entonces, claro, el criterio de mi oncóloga no es el que tiene mi otra oncóloga de ahora, porque claro, me cambié de oncóloga. En fin, es verdad que no hay una implicación de criterios, que lo hemos hablado alguna vez, yo creo, en una asociación, ¿no? En alguna reunión. Y es complicado para los pacientes, sobre todo cuando ellos, no sé si saben, si se dan cuenta los oncólogos, que ahora tenemos contacto. Estamos en contacto constante, o sea, vemos lo que le pasa a Leles, lo que le pasa a María, lo que le pasa a Pepita, y lo sabemos casi en tiempo real y con todo el lujo de detalles. Entonces, a mí, claro, ya no nos vale cualquier cosa. Y cuando hay un error o creemos que hay un error, pues nos complica mucho la vida, la verdad. No es una cosa menor, ¿eh? Cuando es que no, es que es de la clínica del guteratario y se le quieren poner quimioterapia. Bueno, pues habrá un término medio que será un ensayo clínico, habrá otras opciones y hay hospitales en los que no. Entonces, nos vemos en unas situaciones a veces tela marinera, ¿eh? Y por eso estamos ahí un poco con este tema un poco insensibles. En este sentido de los ensayos clínicos, yo creo que la asociación también nos puede ayudar mucho, porque tiene un buscador de ensayos, ¿no? Y es cierto que no todos los centros tienen estudios y os proponen la mejor alternativa que os pueden ofrecer o que los pacientes no cumplen criterios para los ensayos, pero que los ensayos son muy estrictos a veces también. Vale, gracias. Es un grupo súper activo. Oye, por ejemplo, he visto que había 254 guastos. Somos el grupo de las charlatanas. Sí. Sois muy activos. Que hemos hecho pandillas y ya no solamente hablamos... No, 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 sí, sí. Habláis de todo, Lele. Que es un poco animar a la que ha tenido una mala noticia, a la que está madera caída, a quien acaba de empezar, que no conoce nada y está aterrorizada. Entonces, la verdad es que a la gente nos hablamos, María y yo, ahora mismo somos un grupo de apoyo. Que cuando se empieza todo es muy difícil, todo es muy complicado. Todo te parece un mundo que no es. ¿Verdad, María? Entonces es un poco un grupo de apoyo. ¿Y cuántos sois en este grupo? Pues sesenta y tantos, ¿no, María? Sí, por ahí. A nivel internacional también. Sí, sí. De habla hispana. Hay gente de fuera. Hay gente americana, hay gente argentina, dominicana. Sí, sí. Perfecto. Mucha información. Somos una charla. También lo reconozco. Muy bien, pues. Arián quería hablar. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y perdonad que no he podido llegar antes. No te preocupes, nosotros lo tenemos en cuenta. Arián. Hola. Yo me llamo Arián y, bueno, gracias a todos por estar aquí. Margarita, muchas gracias. Siempre es un honor poder compartir nuestras inquietudes con profesionales. Y, bueno, yo sitúo mi pareja, René, un chico, tiene 54, bueno, un hombre, tiene 54 años y fue diagnosticado este verano, en agosto, de adenocarcinoma de pulmón, ALK positivo, estadio 4, con metástasis en la zona de tórax. Entonces, afortunadamente no había pasado a otros lugares, con lo cual lo tenemos ahí controlado. A él, cuando lo diagnosticaron fue porque le costaba respirar y vieron que tenía 6 litros de líquido la pleura. Entonces, entró quirófano, se lo retiraron y le hicieron una pleurodesis, le aplicaron el talco. Y, bueno, está con Alectinib desde agosto mismo, súper rápido y le sienta muy bien, se encuentra bien, las lesiones están reduciendo, él hace vida normal, él era muy deportista, con lo cual ahora está saliendo en bicicleta, hace 100 kilómetros, va a nadar, está trabajando. Bueno, la verdad que es difícil creer que le pasa esto, por cómo lo puedes ver de bien, ¿no? Entonces, bueno, tenía unas preguntas así, no sé, sencillas. En el último Body Pet que le hicieron en diciembre, salían depósitos de material metálico, que podría ser por el talcaje, ¿no? Pero antes no salían, quiero decir, en septiembre, octubre, todo esto no se veía y ahora en diciembre se vio y quería saber si... ¿Dónde ponía que estaban estos depósitos? ¿Lo sabes? ¿Dónde? Ahora lo miraré y lo... Puede ser que estuvieran y no estuvieran descritos previamente, ¿sabes? Porque igual ponía claro cambios por pleurodés, sí, sí, ya está, y el otro, y quien ha hecho ahora el informe, igual es otra persona y lo ha descrito, porque hay veces, o sea, los informes de PET y de TAC, pues no siempre los radiólogos son los mismos, cada uno tiene un poco sus modelos y hay algunos que son más o menos exhaustivos a la hora de escribir cosas. Entonces, hay veces que había cosas que estaban, pero no las habían descrito porque no le daban importancia. Vale, entonces no es algo importante. No, para nada. ¿Esto se elimina? Bueno, esto es como cuando a uno le operan y le dejan un clip metálico, ¿sabes? Que queda allí por siempre, pues puede ser que también los cambios... Vale, y luego otra cosa, bueno, esto de que él hace un montón de deporte, o sea, es así como un poco maratón, maratoniano, que hace 100 kilómetros de bici, ¿no? Luego somos de ir a las termas de agua caliente, agua fría, estos extremos en el cuerpo, ¿pueden ser malos, negativos? Para nada. O sea, el ejercicio físico se ha demostrado que tiene un impacto muy positivo en la enfermedad, entonces es muy recomendable hacer deporte y a mí cuando me preguntan les digo siempre que hagan hasta donde ellos puedan, entonces no forzarse más, pero si él se ve bien haciendo esto no hay ningún problema. Vale, eso quiero decir yo, si cuando estás ahí forzando demasiado la máquina eso ya no es conveniente, ¿no? No, 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 si él se siente bien no hay ningún problema en hacer su vida normal. Vale, y otra pregunta sería el tema del efecto secundario que puede provocar aletinib, que uno de ellos es neumonitis. Sí. Esta neumonitis tiene que ver algo con... Pregunta. Mi pareja no tiene la vacuna de la neumonía, ¿no? La neumococo o algo así. La tiene prescrita pero todavía no se la pone porque está muy agobiado con tantas cosas. Entonces, ¿esta vacuna tiene protección con lo que... No, no, ¿verdad? Con el efecto secundario aletinib, pues de una cosa de virus y bacterias. Sí, sí, la neumonitis es un efecto secundario que tienen muchos inhibidores de las tirosinquinazas como aletinib o por ejemplo también osimertinib. Son efectos secundarios que aparecen, que llamamos nosotros un efecto secundario como de clase. Y es una inflamación del pulmón que no tiene nada que ver ni con el virus ni con las bacterias. Vacunarse ni le previene ni le aumenta el riesgo de padecer esta toxicidad. Vale, vale. Pues nada, pues gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Ya te has quedado tranquila, ¿no? Arian, mejor, ¿no? Es fatal. Encima me echo un taquio esta semana de pulmón porque yo soy fumadora de toda la vida. Bueno, pues tienes que dejar de fumar, Arian. Sí, sí. No fuméis nunca, porque es muy malo. Es una buena excusa. Me apuesta mucho dejarlo. Claro, claro. Sí, sí. Tienes en casa lo perfecto para dejar de fumar, Arian. Pobrecito, pues si él no fuma un cigarro en su vida. Pero bueno, tú puedes decir, es que no es bueno fumar. Y hacer mucho deporte es muy bueno. Pues nada, que yo me echo un taquio y me ha salido que tengo un quíster en el pulmón, que no tiene que ser tal, otro quíster en el hígado, adenopatías en tráquea y axilas y ya estoy, me empiezo a saturar un poco. Ahora me quieren hacer más pruebas y tal y bueno, pues nada. Que no, que no, que nada, la vida. La vida. Bueno, gracias. Ya nos comentarás. Tenemos a Julián que ha levantado la mano. Julián. Hola, buenas tardes a todos y gracias, doctora, por compartir este rato con nosotros y Bernardo por organizarlo y Belé, que estáis siempre ahí al quite. Doctora, una duda que pensando en esta charla, en esta reunión, no sé si habéis comentado algo antes de que me uniera, pero una duda que os quería preguntar o que le quería preguntar. Bueno, yo soy paciente de cáncer de pulmón. Me lo detectaron hace casi dos años a raíz de un tumor en la cabeza que en principio hasta que me lo quitaron con operación y entonces se descubrió que venía del pulmón. Como todos hemos hecho un máster y estudiado nuestra enfermedad, yo creo que cuando estamos estables tomando alectinib durante muchos meses, con el tiempo, todos nos comemos el tarro con pensar en el siguiente horizonte cuando la enfermedad progrese y tratamientos después. Entonces, yo la duda que le quería preguntar es si cuando uno, cuando se detecta ha tenido ya alguna metástasis, como en mi caso en la cabeza, o gente en el hígado o en algún hueso, si esto hace más proclive que cuando con el tiempo vuelva, digamos, aparezca progresión, si es más probable que vuelva a aparecer en los mismos sitios donde se detectó al principio o puede aparecer en cualquier lado o si eso está estudiado o hay estadísticas. En principio no está demostrado que si tú tienes lesiones en un sitio tengan que salir siempre en ese lugar. Sí que es cierto que si hay muchas lesiones en un órgano, pues lo normal es que crezcan allí, pero si hay una única lesión que se ha extirpado, no tiene por qué volver a salir lesiones en ese sitio. Además, Alectinib es un muy buen tratamiento que no solo trata las lesiones cerebrales, sino que también protege la aparición de nuevas lesiones cerebrales. Porque también en las cifras o en los estudios de Alectinib, siempre me acuerdo, me quedé con un dato, que la duración media de tratamiento eficaz de Alectinib sin progresión de enfermedad está en torno a 30 meses, pero que a la vez hay diferencias en esas estadísticas dependiendo de que el paciente haya tenido metástasis cerebral al principio, entonces es menor, está en torno a los 25, o que no haya tenido y entonces está más la efectividad durante la estabilidad en torno a los 38 o una cosa así. Sí, es que en principio, claro, el hecho de tener lesiones cerebrales de entrada, pero no como en tu caso, que se ha extirpado la lesión, lo que hace es que las probabilidades de efectividad del tratamiento a nivel cerebral pueden ser inferiores. Por eso las curvas de los estudios como el Alex o otros estudios con otros inhibidores de Aleca sí que diferencian mucho entre pacientes que tienen o no presencia de metástasis cerebrales cuando entran en el estudio. Pero en principio cabría pensar que cuando se descubre hay metástasis cerebral, el periodo de efectividad de Alectin en el tratamiento es inferior a la media. Podría ser inferior a la media, sobre todo a la media de los pacientes que no tienen cerebrales. Claro. Pero también hay una cosa que tenéis que pensar, que todos son medias, y ahí hay un intervalo de confianza. Hay pacientes que están en el rango corto y hay otros que están en el rango largo. Entonces aquí yo las medias me las miraría, pero no estaría muy obsesionado con las medias de los ensayos. No, no, completamente de acuerdo. Yo soy el primero que dice que las estadísticas, esa ciencia que dice que si tú te comes un pollo y yo no como pollo, nos hemos comido medio pollo cada uno. Y que para que una estadística sea fiable necesito una muestra de 100 pacientes o de 1.000 pacientes. En el caso individual no valen medias. Exacto. Tienes toda la razón. Así es. Esa teoría que te la he oído un par de veces ya, Julián, funciona muy bien para los estadísticos. Pero bueno, mejor esa teoría que cualquier otra. Bueno, tenemos aquí más preguntas, Marga. No sé quién es Moto G6 Play, que ha levantado la mano. Hola, buenas. Soy yo, soy Julia. He mandado en la inscripción mi nombre, pero yo no sé por qué no aparece el nombre, aparece el nombre del teléfono. Sí, sí, sí. Pero bueno, no te importa que te haya llamado así, ¿no? ¿O qué? No, para nada. He mandado de todas formas la consulta a la hora de inscribirme, la he mandado... Y es que encima estoy desde la oficina trabajando, así que... ¿Cuál es la tuya? Que les tengo aquí las preguntas. Pues la mía iba sobre oncotermia, que no consigo... No hemos perdido el silencio, ¿no? El sonido. Ah, la he puesto en el chat, perdón. La he puesto Javi en el chat. La he puesto Javi en el chat, ver. Vale, vale, perfecto. Vale, pues te la leo, Marga, ¿vale? ¿Te parece? Vale, perfecto. Vale, pues mira, hola, a mi pareja le han diagnosticado hace tres meses a LK, con metástasis en el esqueleto, hígado, suprarrenales y una pequeña diseminación en el cerebro. Está ahora con Alectinib. Mi pregunta es, he oído hablar de oncotermia. Sé que hay varios hospitales privados en España que lo dan y uno público, el Escriter. ¿Qué opinas tú sobre la oncotermia? ¿Puede ser bueno como tratamiento adicional con este diagnóstico a Alectinib? Mira, sinceramente yo no tengo experiencia en oncotermia, no lo he recetado nunca, ni ninguno de mis pacientes lo ha usado. Sí que te puedo decir que es un tratamiento que actualmente no está financiado por la seguridad social, probablemente es porque la evidencia científica no es suficiente para respaldar su aprobación, pero no tengo experiencia personal para decirte. Sí que lo que te puedo decir es que si tiene un cáncer con una traslocación de ALK, Alectinib es un muy buen tratamiento y con el Alectinib en principio tendría que ser un tratamiento que le controlara bien la enfermedad y que otros tratamientos como la oncotermia no tendrían que ser necesarios. Pero Marga, porque yo no había oído hablar de la oncotermia, ¿puedes explicarnos un poquito antes de dar paso a tres preguntas que tengo que es más o menos así en resumen? La oncotermia, yo como te digo no tengo experiencia, es un tratamiento que lo que hace es aumentar la temperatura del tumor y de la zona de los tumores para intentar aumentar el metabolismo e intentar aumentar la efectividad de los tratamientos en algunos casos. Pero insisto que yo soy muy profana en este tipo de tratamientos y no tengo experiencia. Sé que hay algunos sitios que lo ofrecen como tratamiento complementario, pero yo no tengo ningún paciente que haya hecho este tipo de tratamiento. Ya, no como algo principal, ¿no? Porque el primer es el fármaco y eso es una terapia un poco alternativa, ¿no? Exacto, sí, sí. Disculpad, soy Moto G otra vez. Es que lo que me llama la atención es que hay un hospital público, o sea, el de Marqués de Valdecilla, que sí que lo dan y por eso me llama tanto la atención. Vale. Yo no tengo suficiente conocimiento para contestarte esta pregunta, lo siento, pero tampoco sé en qué indicaciones lo dan en Santander, ¿sabes? Vale, bueno, seguiré investigando. De todas formas, a Lictinib le va muy bien, es lo que decía Ariadne, él también lo es deportista y nunca ha fumado, y bueno, desde que se lo han diagnosticado hace tres meses y lo está tomando, ha mejorado muchísimo. Pero claro, siempre dices, si hay algo adicional que todavía puede ayudar más, luchar contra el tumor, o sea, es lo que yo entiendo. La base de este tratamiento es que ayuda a debilitar el tumor para ayudar al tratamiento principal. Por eso quería saber más sobre él. Bernad, este tratamiento se suele llamar hipertermia, y esto sí que se utiliza en pacientes que tienen tumores de ovario o de colon que tiene carcinomatosis peritoneal. Hay algunos centros que lo hacen. No sé si será esta la misma condición que Santander, pero solo se hace hipertermia, de momento en tumores con carcinomatosis peritoneal, de forma estándar en los hospitales públicos. Ya, pero como algo alternativo también, ¿no? No, no, en este tipo de tumores sí que se administra de forma asistencial. Ya, ya, muy bien. Pues no sé cómo se llamaba la chica de MotoG. Julia. Ah, Julia. Bueno, pues nada, ¿quieres preguntar algo más o te ha quedado la respuesta? En principio, de momento, nada más. Muchas gracias por la respuesta. Y gracias a ti por preguntar. Bueno, pues le damos a María Ángeles. María Ángeles, cuando quieras, dispara. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, en principio, a la doctora por estar aquí con nosotros y aclararnos todas las dudas. Como no, a AECA y también a todos mis compañeros. Soy paciente de AECA desde hace tres años. Estoy con ALECTINIC desde hace tres años. Y, bueno, mi pregunta es, una vez que se tiene progresión en ALECTINIC, lo más normal es pasar a los ALECTINIC. Mi duda, ¿es igual de efectivo y tiene la misma duración LOR LATINIC en segunda línea que aquellos pacientes que se les ha aplicado en primera línea? En principio, no. En principio, los datos que tenemos con LOR LATINIC en primera línea son unos datos de mediana de supervivencia y progresión parecidos a los de ALECTINIC en primera línea. A la progresión, LOR LATINIC, los datos que hay de medianas, insistimos, lo que decía Julián, medianas, son inferiores a los datos de primera línea reportados. Porque, en el fondo, es como otra condición. No es un tumor virgen, es un tumor al que se le ha aplicado un tratamiento y aparecen unas mutaciones de resistencia. Entonces, suelen ser medianas e inferiores. Entonces, en estos casos, ¿es mejor aplicar LOR LATINIC en primera línea? No está comparado directamente LOR LATINIC con ALECTINIC, así que esta pregunta nadie te la va a poder contestar. Sí que es cierto que los ensayos, parece que las medianas con LOR LATINIC podrían ser superiores, pero al no tener una comparación directa entre los dos fármacos, esta respuesta no la podemos contestar. Igual que, no sé si hay alguien que está tomando LOR LATINIC de primera línea, pues sería el mismo escenario. Tenemos varios fármacos aprobados en primera línea, todos han demostrado un beneficio comparando con un fármaco que es CRIZOTINIC, LOR LATINIC, pero entre ellos no están comparados. Vale, pues muchas gracias. Aclarado. Perfecto. Muchas gracias, María Ángeles. A vosotros. María, cuando quieras. A ver, doctora, a ver, me han tratado tres metástasis cerebrales con radiocirugía. Y me dijo el radiooncólogo en la última revisión, que está todo bien y tal, pero me dejó sorprendida, me dijo que el tratamiento de las metástasis cerebrales con radiocirugía, que hace un poquito más porosa la barrera hematoencefálica para el paso de los tratamientos. Yo no sé si tiene usted más información sobre esto, porque me dejó así un poco, no le di más vueltas, pero sí se me ha quedado ahí el rumrum. No sé si me puede aclarar algo de esto. Mira, en principio el cerebro tiene una capa que lo protege, que es la barrera hematoencefálica. Esto es una capa que lo que intenta evitar es que no lleguen microorganismos ni células malignas. Entonces, cuando una persona ya ha tenido un tumor a nivel del sistema nervioso central, o sea, una metástasis, significa que la barrera ya se ha roto, con lo cual ya hay como más porosidad y los medicamentos pueden llegar mejor. Lo que hace la radioterapia en algunos tratamientos es potenciar los efectos. Esto pasa sobre todo con la inmunoterapia, pero en principio los pacientes tratados con inhibidores ya es una medicación que llega muy bien a nivel del sistema nervioso central y no se ve potenciado por el efecto de la radioterapia. Vale. Lo que pasa es que, bueno, si usando ta griso ha llegado al cerebro, pues, no sé, no ha funcionado del todo a nivel cerebral y entonces la radioterapia, pues sí, claro, yo veo que hay mucho desconocimiento con estas cosas. Pues claro, está más poroso porque se abre la barrera hematoencefálica y tal con la radioterapia. Usted me dice que no, no es por la radioterapia, sino porque ya está abierta al haber una metástasis. No sé. Bueno, en principio, ta griso es un fármaco que en los ensayos clínicos ya demostró que era eficaz a nivel del sistema nervioso central, con lo cual esta eficacia ya está demostrada. Lo que sí que es cierto es que probablemente al tratar estas lesiones podemos prolongar el efecto sobre el resto del parénchima y controlar estas lesiones. Muchas gracias, María. No sé si tenéis alguna pregunta más por aquí o le hago a Marga alguna de las que tenemos aquí que han llegado, ¿os parece? Y si tenéis alguna pregunta pues levantéis la mano pues como antes os decía, ¿vale? A ver, Marga, una de las preguntas que ha llegado cuando lanzamos las inscripciones es ¿hay algunas pautas a seguir para evitar o minimizar las neuropatías que se producen cuando tienes cáncer de pulmón? Hay ocasiones que la enfermedad está controlada y sin embargo estos dolores te llegan a invalidar. Es cierto que hay tratamientos de quimioterapia, el cisplatino sobre todo, que con el tiempo produce neuropatía. Mira, quizás lo mejor es no hay nada que le ayude a prevenirlo, ¿vale? Sí que hay ensayos clínicos en marcha de medicamentos para intentar mejorar el tema de la neuropatía o algunos tratamientos tópicos que se intentan aplicar una vez ya se ha establecido pero como preventivo no hay nada. Lo mejor es estar muy pendiente y a la mínima informar a vuestro oncólogo para que él tenga conciencia de que está pasando este efecto secundario y que si considera que es necesario pueda reducir la dosis o cambiar de cisplatino a carboplatino. Esto también puede suceder con los taxanos, el taxol y el docetaxel, sobre todo en pacientes que han recibido cisplatino previo y que ya tienen un cierto componente de neuropatía. Pero lo más importante es informar a vuestro oncólogo de lo que estáis sintiendo para que pueda tomar medidas. Muy bien, muchas gracias. María, ¿tienes la mano de levantada de antes o es que quieres preguntar otra cosa? No, no, perdón, está de antes, sea rara, rara, Vale, vale, otra de las preguntas que llegan, ¿no? es que dice estoy desde hace semanas con un problema de dermatitis en párpados, zona perioral, inflamados, rojos y con escamación. ¿Podría ser un efecto secundario de la inmunoterapia del Durvalumab? La última sesión la tuvo en 2022. ¿Qué medicamentos serían aceptables para tratar el problema sin fastidiar el efecto de la inmunomía? Creo que cortisona no, ¿verdad? Muchas gracias. Por lo que entiendo, ya ha suspendido el tratamiento con Durvalumab, pero sí que es cierto que con la inmunomía hay algunos efectos que pueden aparecer más tarde. Yo no creo que tenga relación porque esto sucede más con trastornos autoinmunes de tipo endocrino, ¿vale? Pero los trastornos cutáneos son unos que suelen aparecer los primeros meses de tratamiento. Aún así, para este tipo de efectos secundarios se suelen aplicar corticoides tópicos y en este sentido esto no afecta a la eficacia del Durva. Sí que es cierto que intentamos evitar la cortisona, pero si se tiene que usar, se usa y en condiciones normales se ha demostrado que dosis inferiores a 10 milígramos no serían contraproducentes para este tipo de efectos secundarios. Muy bien, pues, bueno, creo que la queda respondida no, como no tenemos nombre, pues está anonimizada, pues no podemos saber quién es. Bueno, pues sigo preguntándole a Marga si queréis me interrumpís en cualquier momento o queréis preguntarle algo que no sea o podemos hablar de temas que nos puedan también generar algo de inquietud, pues también podemos hacerlo, que Marga se aviene a todo. Bueno, dice, estoy operada de una adenocarcinoma coloide de pulmón en estadio 2A hace cuatro años. Me estirparon el lóbulo inferior izquierdo en 2018. Desde el 2020 tengo dos nódulos en el lóbulo inferior derecho que están teniendo un crecimiento lento y que no captan en el PET-TAC, pero crecen. En principio, en dos meses tengo un TAC PFR y después me dirán la decisión. Mi pregunta es, si me estirpan el lóbulo inferior derecho, ¿podré seguir haciendo vida normal? ¿Hay alguna alternativa que no sea la cirugía para poder quitarlos? Uno mide 13 milímetros y el otro 9 milímetros y en caso de no quitarlos ¿puedo vivir con ellos sin tener algún tipo de riesgo o es mejor eliminarlos? Mil gracias de antemano. Bueno, esto es el típico caso que valoramos en el comité de tumores de cáncer de pulmón. Hay muchos pacientes que tienen nódulos que crecen muy lentamente a razón de quizás uno o dos milímetros al año y la decisión que se toma muchas veces es el seguimiento porque vemos que es un crecimiento tan lento que nos da margen para hacer un control cada seis meses o lo que el comité considere. sobre todo cuando son nódulos pequeños y que no captan que quiere decir que si no captan en el PET es que son de baja agresividad. Si llega el momento que consideramos que es mejor tratar estos nódulos la mejor alternativa siempre que se pueda es la cirugía. ¿De qué depende? Pues que cuando hagamos el cálculo de volúmenes de la capacidad respiratoria del paciente si se va a eliminar un lóbulo o un segmento o lo que sea necesario no dejemos al paciente con una insuficiencia respiratoria y que pueda como bien dice seguir haciendo una vida normal. Entonces esto es lo primero que se tiene que valorar. Si se puede garantizar que el paciente no quede en una situación de dificultad respiratoria lo que se plantearía siempre es una cirugía y dudo que hagan una lobectomía lo más probable es que planteen una segmentectomía o una resección anatómica menor a un lóbulo y si por lo que fuera el paciente no fuera tributario de una operación porque la cirugía puede ser contraproducente y si que los nódulos tuvieran criterios de malignidad para tratar lo que se puede hacer es una radiocirugía que es lo que comentábamos antes con María que le habían hecho en las lesiones de la cabeza es una radioterapia muy concreta sobre una zona del tumor donde está el tumor y lo que hace es quemar ese nódulo y es un sustituto a la cirugía y con eso mejoras la calidad de vida claro claro porque preservas más el parénquima el tejido pulmonar y no produces tanta dificultad respiratoria que al final lo que interesa es eso no producir tantos efectos secundarios una cosa marga para Virraf ¿hay algún tipo de tratamiento aquí o ensayo? a ver en España no hay ninguna terapia aprobada para Virraf en un cáncer de pulmón sí que puede haber algún ensayo clínico en algún centro para esto lo mejor es recurrir a la aplicación que tenéis vosotros y dejarlo porque sé que había uno pero no sé si todavía está abierto pero fármaco como tal en España aprobado no pero ¿sabes por la EMA tiene alguno aprobado? sí por la EMA hay medicación aprobada pero en España no no lo digo porque hay una paciente que llamó ayer con este problema y entonces claro era por un poco por si tú tú lo no sabías y nada se está pagando ella el medicamento claro es que el tema de las aprobaciones que justo hablabas antes de los IPT pues tiene sus cosas y hay veces que hay medicación que ha demostrado un beneficio importante pero pues no se llega a un a un entente para aprobar la medicación sobre todo en España pasa mucho tenemos muchos fármacos que no se han aprobado aquí que tienen aprobación europea esto no solo pasa en cáncer de pulmón pasa en cáncer de mama cáncer de colon y aquí pues tenemos que ir muy de la mano las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes para hacer presión porque es importante es un tema muy importante los tenemos identificados Marga cuáles son los fármacos que no se han aprobado en los últimos años y bueno yo creo que tú lo has dicho lo más importante es que vayamos de la mano y que esa reivindicación bueno esté mejor estructurada y más forjada perdonad vale pues nada si queréis preguntar algo o hacer algún tipo de comentario o no es que lo siento llevo todo este tiempo intentando activar el micrófono activar el vídeo y ahora pues dentro de un ratito me tengo que ir pero porque no tenía internet entonces he tenido que hacerlo con el teléfono y no ni idea tenía pero solamente quería agradecer la respuesta perdón perdón agradecer la continúa continúa sí es que la pregunta sobre la dermatitis y que yo había terminado con Durva Luma el año pasado es que era mi pregunta porque lo estoy pasando mal con esto con la dermatitis es que lleva un tiempo ya dentro de poco supongo que me llamarán para una cita en dermatología en el hospital pero estoy estoy esperando esa cita mientras tanto he ido a farmacias y tengo una bolsa de llena de cremas y cosas pero no se arregla pero bueno me esperaré y usted ha dicho que no no piensa que tenga que ver con con el tratamiento con la inmuno tampoco yo creo que no por el tiempo que ha pasado pero nunca se puede decir que no lo que sí que no sé si en esa bolsa tiene alguna crema que tenga cortisona porque alguna mejor le podía ir de mientras si esta esta que me recetó un dermatólogo privado que fui pagando para hacer las cosas rápidamente a ver un segundo las fluticreme 0,5 pero claro lees los prospectos y te dicen en el párpado cerca de los ojos cerca de la boca alrededor no pasa nada mujer se lo puede poner se puede poner lo que pasa seguí un diez días de un régimen lavando la cara con una fungicida de todo de todo hecho la piel la tengo como si fuera un papel horrible muy seca fatal y cuando dejas de poner estas cosas la dermatitis vuelve a salir así que poco harta lo que quería tener claro era eso si tenía que ver o si las cosas que me ponía iba a influir de forma negativa no se preocupe ok vale muchas gracias tengo una una pregunta de una amiga que recién su padre que tiene ochenta y ocho años tiene una melanoma y se ha ido a hígado y a a pulmón creo y ella decía si tuviera la oportunidad de preguntar hoy le han ofrecido está en Inglaterra le han ofrecido inmunoterapia y ella decía bueno pues si yo le he dicho pues que que lo acepte que lo acepte entonces pero no estaba segura si si con esa edad si iba a tener efectos secundarios de la inmuno que le proponen y si valía la pena con la edad que tiene pero bueno claro eso es importante ver al paciente para contestar esta pregunta es difícil de responder nosotros la inmuno la aplicamos en pacientes de esa edad a veces o sea que la edad es una contraindicación per se si que creo que lo va lo va a hacer supone poco esfuerzo en realidad no sé que le van a poner una perfusión cada seis semanas y media hora algo así entonces no supone un esfuerzo muy grande para él entonces muchas gracias de nada muchas gracias vale muchas gracias disculpar porque tenía el móvil sin apagar y encima me han llamado dos veces bueno creo que ha sido Juliana quien has levantado tú primero la mano y luego María bueno no sé se me ocurría una pregunta que yo creo es de un poco de interés para todos y en concreto visto doctora usted trabaja en un hospital en Barcelona recientemente en otro hospital en el Valdebron se ha iniciado el ensayo clínico de Nuvalent entonces la pregunta que le quería hacer es cómo funciona la coordinación entre hospitales para derivarse pacientes que crea que en otro hospital puede tener un ensayo clínico abierto que beneficie al paciente porque entiendo que es un caso relativamente habitual dado que los ensayos clínicos normalmente se abren en determinados hospitales pero no de forma generalizada ni en toda España ni en todos los hospitales de una comunidad sino que como el caso de Nuvalent en concreto vamos además el de Nuvalent me impresionó mucho porque en todo el mundo está activo en 8 o 9 hospitales en Estados Unidos dos hospitales en París y el Valdebron en Barcelona de hecho como comentaban antes por algún grupo de Whatsapp de pacientes hay pacientes de América Latina o de otros países de Europa que no tienen acceso a un ensayo clínico de Nuvalent entonces ¿cómo funciona la coordinación entre hospitales para mandar un paciente a un ensayo clínico activo abierto en otro hospital? Mira esto nosotros en Barcelona tenemos comunicación directa entre nosotros ¿vale? cuando tenemos algún caso especial pues contactamos con los otros centros nos preguntamos si tienen algún estudio y si nos dicen que sí pues simplemente remitimos al paciente con un informe y ya está no es complicado eso dentro de Cataluña el problema viene cuando se tiene que cambiar de comunidad autónoma aquí sí que ya es más complicado porque tienes que tener el permiso de tu comunidad para ir a tratar a otra comunidad y eso a veces es más complicado ¿y en esos casos se resuelve de alguna forma? bueno eso depende de cada comunidad autónoma si te dan o no te dan el permiso para ir a otra comunidad para recibir un tratamiento eso sí que es muy comunidad dependiente hay veces que por ejemplo nosotros nos remiten pacientes de otros centros porque somos hospitales de un centro de referencia en una patología que son los sarcomas y vienen pacientes de toda España y no hay ningún problema pero sí que es verdad que hay veces que para remitir a pacientes para ensayos clínicos sí que puede haber más problemas o sea que si la comunidad no colabora o no está dispuesta el recurso que tiene el paciente es alquilarse un piso en la ciudad donde esté el otro hospital censarse y acudir al hospital como residente en la otra comunidad autónoma por exagerarlo eso es una opción luego también hay veces que por el propio ensayo clínico cubre muchos gastos lo que sería traslados alejamientos hay algunos ensayos clínicos que también lo cubren entonces se tiene que informar caso por caso fíjese que no ha hablado de gastos ha hablado de tener la posibilidad de acceder a un ensayo clínico que esto es más entre medicina y burocracia claro eso sí que ya le digo es muy comunidad dependiente y ahí sí que los médicos no podemos hacer mucha cosa sí es complicado Julián el tema de los pacientes que tienen que ir a otros hospitales que no son de su propia comunidad a tratarse la enfermedad ya sea en ensayo clínico o en segunda opinión y demás pero bueno no es esto del todo imposible o es lo que dice Marga por ejemplo no sé si conocéis a Toñi que es una paciente que está en los grupos que ella es de Canarias y va al clínico de Barcelona a su ensayo clínico o sea que todos los meses o cada cierto tiempo entonces bueno posibilidades hay pero claro no son en determinados casos muy ventajosas entre aparte de que estés en un ensayo clínico que sí que tiene muchas ventajas pero no el la digamos la posibilidad ¿no? o el de de entrar ¿no? a ver María y Leles y si os parece ya pues como Marga nos estamos yendo un poquito de tiempo y sé que tienes algún compromiso pues ya pues contestamos a lo que preguntan María y Leles y ya pues cerramos este diálogo porque luego hay que despedir y demás ¿vale? intentaré ser breve Julián sí que podría decirte una cosita al respecto yo tengo que pasar por esto en mi comunidad no te derivan en mi hospital no te derivan a ningún ensayo ni a ningún otro hospital se lavan las manos y te tienes que buscar la vida sin embargo tú te pones en contacto con estos centros que tienen aunque sean de otra comunidad que sí que tienen ensayos te reciben quiero decir tú les das tus informes pides tus informes en tu hospital por tu cuenta claro eso sí se los llevas y tal y sí que te aceptan a mí el 12 de octubre en Madrid me aceptaron al final no pude entrar en el ensayo pero bueno sí que me aceptaron tienes que solicitarlo hay correos en la asociación te dan una lista de los ensayos que puedan ser adecuados para ti y tú por tu cuenta pues llamas te pones en contacto y suelen responder también en Barcelona me respondieron en Sevilla me respondieron y estaban dispuestos a aceptarme o sea que al final tienes que hacerlo por tu cuenta pero sí existe esa posibilidad otra cosa es que tu comunidad te derive o sea que haga cargo de los gastos ni de coña vamos en alguna de ninguna manera pero por tu cuenta si lo haces en esos hospitales si te aceptan si tiene un ensayo disponible para ti adecuado para ti lo hacen y a la doctora nada sí que quería preguntarle otra cosa que ya ya le he preguntado varias veces pero es que el otro día mi oncóloga me ha dicho que en caso de progresión tal que me podrían poner inmunoterapia porque tengo una alta expresión de PDM y esto me había dicho que no que con EGFR no iba bien no funcionaba pero el otro día me la he vuelto a ofrecerme oncóloga yo no sé si es porque no está al tanto de este asunto o porque efectivamente hay novedades en el tema y sí que funciona la inmunoterapia con EGFR ¿tú en algún momento has hecho quimioterapia? no en primera línea EGFR digo perdón Tagriso y ya está hombre no es el mejor tratamiento realmente o sea la inmunoterapia puede ser eficaz pero sobre todo se relega a pacientes que ya han hecho quimio ¿vale? porque el tratamiento que está demostrado que funciona tras el Tagriso sería la quimioterapia o si no quimio en combinación con inmuno eso sí que es una alternativa dentro de ensayos clínicos porque en principio la quimio inmuno es para pacientes sin mutaciones de EGFR sí que es cierto que hay algún subtipo de pacientes con aparte de mutación de EGFR otro tipo de mutaciones añadidas que también se podrían beneficiar de inmunoterapia pero sí por norma general la mejor alternativa al fallo de Tagriso sería la quimio fuera de ensayos clínicos vale porque como yo no acepto la quimio pues entonces tenemos que andar buscando otras opciones una alternativa claro porque hay ensayos clínicos que la mayoría se comparan con quimio y si tú no quieres pues igual te puede ofrecer como un plan B pero que no sería el más idóneo probablemente sí bueno mi opción sería buscar siempre un ensayo con terapias dirigidas que sí que los hay de hecho estoy a puntito de entrar y bueno ella me ofreció la inmuno y yo creo que por ahí no estaba muy acertada bueno acaba de tener una residencia ella y no sé a lo mejor todavía de este tema no ha oído hablar o no sé podría ser por eso María ¿de qué comunidad autónoma eres? disculpa de Castilla y León yo estoy en el hospital de Valladolid en el hospital Río Ortega de Valladolid sí ok claro cuando quieres tener una progresión y quieres tener un ensayo o quieres entrar en un ensayo o quieres otra opción pues no te derivan dicen que ellos no tienen ensayos que ellos no tienen contacto con ensayos y que te busques y afortunadamente estabais vosotros ahí para facilitarme esa lista y ayudarme claro pues nada pues bienvenidos gracias a vosotros gracias a vosotros bueno pues nada Lele formula tú la última pregunta y ya despedimos a Marga Bernar si estamos muy pillados de tiempo mi pregunta no es muy específica la verdad que la puedo la puedo comentar otro día si os viene muy mal no no hombre si tú comentala no Marga y yo soy poco talibán en casi nada pero sí soy un poco talibán con respecto a los tratamientos vale yo soy muy racional y yo no creo nada más que en la ciencia y en lo que está científicamente demostrado pero sí que me estoy dando cuenta que se está hablando cada vez más de terapias alternativas que te prometen el oro y el moro que no sé qué y que no sé cuántos una de ellas la has hablado hace un momentito la onco no sé qué que ha dicho vale sí vale para según qué tumores según qué cosas vale que sí está demostrado que vale para algunas cosas pero el otro día me sorprendí porque había oncólogos que les decía a sus enfermos que no estaba demostrado que sirviesen pero que si ellos estuviesen en nuestro lugar incluso en otros órdenes en otras enfermedades si buscaba de esas terapias entonces a mí me dejó un poco fuera de onda porque yo siempre digo lo mismo hablar con el oncólogo contarle al oncólogo la paja mental que os están contando que además desgraciadamente casi siempre va unido a sacarte un dineral que como estás agobiadísimo tienes mucho miedo y piensas que te vas a morir eres capaz de pagarlo y entonces a mí me sorprendió que además fue en Cataluña o sea no fue un hospital en Italia no no un hospital famoso de Cataluña y dijo eso la oncóloga claro entonces te deja un poco sin argumentos si el oncólogo está diciendo eso pues ya qué vas a decir tú que más baja mira esto nosotros por norma general lo que decimos es a los pacientes que no recomendamos tratamientos alternativos sobre todo cuando son tratamientos de hierbas pastillas sillones porque todo esto puede alterar el metabolismo de los fármacos que os estamos administrando y ser más perjudiciales que beneficiosos entonces yo lo que les digo a mi hospital lo que hacemos es a todos los pacientes les decimos que todas las medicaciones que se toman las traigan y las contrastamos si hay alguna evidencia científica si no y si hay contraindicaciones si no y les decimos mira esto te lo puedes tomar esto no sabes no recomendamos que se lo tome lo que recomendamos es que no se tome las que son potencialmente tóxicas vale y luego hay otro tipo de tratamientos como masajes corrientes acupuntura que esto mal no le va al paciente y hay algunos que les reconforta les da una sensación más de tranquilidad y les decimos que las pueden hacer o sea nosotros no recomendamos ningún tratamiento simplemente decimos cuáles no se deben tomar porque pueden ser contraproducentes claro eso me pasa a mi lo primero que más te acuerdo que la primera cita con la enfermera de oncología yo estoy en el hospital Puerta del Mar de Cádiz me dio mi oncóloga me explicó yo tengo a la doctora Franza Arriola como oncóloga me explicó y tal y luego me citó la enfermera de oncología y lo primero que me pregunto es tú tomas hierbas vas a tomar hierbas infusiones no sé qué dije no no yo todo eso no bueno manzanilla y tila pero todas esas cosas no creo en ella ten mucho cuidado porque de hecho a mí la farmacéutica de oncología me cogió todos los tratamientos que yo tenía previos y me dijo esto no esto no lo tomes esto no luego ha habido alguna cosa que me ha dicho mi oncóloga mira aunque sea unos días tómatelo porque el beneficio que te va a hacer es mayor que el posible daño que te puede hacer el omeprazón o sea que me lo quitaron del pirón me llama mucho la atención eso porque es verdad la acupuntura los masajes eso son cosas en el mejor de los casos y no cuas si te viene bien y te relajas y te vas a casa relajada pues estupendamente yo me refiero a los tratamientos que todos pensamos mágicos que hacen daño que además normalmente son carisísimos total nosotros ya te digo sobre todo lo que evitamos es que los pacientes se tomen los que les pueden ir mal por ejemplo la melatonina que parece que sea inocua aumenta el riesgo de la toxicidad en pacientes con inmunoterapia y recomendamos que la gente no se lo tome también es cierto que muchas veces los pacientes no nos dicen que toman estas medicaciones y no podemos hacer recomendaciones pero cuando un paciente viene a la consulta y te explica que toma este tipo de medicaciones pues enseguida le recomiendas que traiga la lista y la contrastamos pero no hay ningún tratamiento al margen de los medicamentos que cure nada quiero decir todas esas terapias no son real no 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 son pseudoterapias eso es problema o sea yo no imaginaba que a estas alturas de la película había ese problema tan grande sí que lo hay sí que lo hay Lele sí 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 alucino sí me llama mucho la atención verdad yo creí que estábamos ya muy quiere decir que nos han explicado tanto a mí en cáncer directamente no en otras cosas pero tú te das cuenta que es una enfermedad que padece mucha gente y entonces siempre está la típica o el típico persona que quiere aprovecharse de esta situación es lo que hace de la desesperación de la búsqueda y solamente tenemos que ir a lo científicamente contrastado y a lo que nos digan nuestros profesionales eso ese discurso es el que tenemos que mantener siempre nosotros como pacientes y como ellos como profesionales y yo creo que es lo más importante Lele yo creo que es por la razón que yo me enfado alguna vez en mi grupo cuando aparecen te he notado te he notado el enfado es que verás tú yo creo que tengo las ideas muy claras pero no todo el mundo las tiene tan claras hay que ayudarles hay que ayudarles a mí me da mucho miedo bien bueno pues pues nada se nos ha pasado el tiempo volando Marga yo bueno pues quería darte las gracias por haber compartido este tiempo con todos nosotros y sobre todo pues tu conocimiento y nuestra la resolución de nuestras dudas espero que hayas estado cómoda con todos nosotros y bueno muchísimas gracias y por supuesto también agradecer a todos vosotros que hayáis vuelto a estar aquí en este nuevo diálogo del 2023 sepáis que y como anteriormente he dicho esto quedará grabado en nuestro canal de YouTube y bueno no sé si te quieres despedir Marga y ya damos por zanjao el tema pues nada muchísimas gracias Bernar y gracias a todos vosotros por vuestra participación espero que mis respuestas os hayan ayudado a disipar las dudas que teníais y lo que he dicho antes cualquier duda o cualquier cosa se la podéis trasladar a Bernat y yo encantada de responder y intentar ayudaros en todo lo que pueda muchísimas gracias pues gracias a ti y simplemente lo último por favor hacer la encuesta que mandamos ahora cuando acaba cada una de nuestras actividades vale que las necesitamos para lo de utilidad pública que siempre lo digo vale bueno muchísimas gracias y hasta la próxima que lo tendremos en febrero muchas gracias 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 Gracias.